La culpa es del alcohol, la culpa es de la droga La culpa fue mía por coger esta nota La culpa es de tu culo y de tu tetota Pero tú me gustas, siempre se me nota Es que ese culo tuyo es una maravilla Y no es por qué me esté subiendo la pastilla Me da vergüenza decirte todo lo que él te haría Pero no voy a quitarme ni las zapatillas Quiero darte hasta que se ponga el sol Vamos a hacerlo sucio, no traje mi tol Yo no puedo echarle la culpa al alcohol Está demasiado buena, baby, sol you fall Baby, sol you fall Me dejé llevar, baby, sol mafo Baby, sol mafo Baby, sol mafo La culpa es de los dos Podría decir que no quería, pero sí quería Podría dar mil excusas, que sería mentira Como no voy a querer ser una chuchería Si tú me dejaras yo te comería De abajo arriba, como un helado Hasta que te derriteras en mis manos Somos pecadores, vamos a hacer pecado Déjate de mierda y vente aquí a mi lado Y no voy a echar la culpa al alcohol Aunque sí que ayudo, soy consciente Mañana ponemos el despertador Pero sabes que hoy voy a tenerte Chinguemos hasta que salgas de noche Y que durmamos hasta que salgas de día Mañana da igual que no reprochen Baby, mañana será otro día La culpa es del alcohol, la culpa es de la droga La culpa fue mía por tocarte toda La culpa es de esa cinturita, esa piernota Y es que a mí me encanta como me provoca Y es que ese culo tuyo es una maravilla Y no es que se me estén subiendo las pastillas Yo no quiero decirte todo lo que te haría Pero de este estoy seguro sigue siendo mía Quiero darte duro hasta que salga el sol Vamos a hacerlo sucio, me bañé en alcohol Que ella no puede echar la culpa de este notón Demasiado buena, baby, soy your fault Baby, soy your fault Baby, soy your fault Me dejé llevar, baby, soy my fault Baby, soy my fault Baby, soy my fault Me dejé llevar, la culpa te lo doy La culpa es huérfana y nadie la quiere Todos somos seres débiles a los placeres Culpable es toda la carne que tú tienes Culpable soy yo si no te doy como se debe Porque tan fría, si es solo una avería Yo te pongo al día, déjese de cobardía Que lo que paso, paso Ya se lo gozo Me dejé llevar, baby, soy my fault Baby, soy your fault Baby, soy your fault Me dejé llevar, baby, soy my fault Baby, soy my fault Baby, soy my fault Baby, soy yo, fault La culpa es de los dos Eh, ja, ja Tú tienes loco, men Este es Galdiel, modo foca Rap, pa, pa, pao El, 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 el monte mío Y el, 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 Gracias por ver el video